Bienvenidos mi gente a un nuevo video de SIEPONLINE.COM Y para el día de hoy les tengo un unboxing Supongo yo que es el El OnePlus 6T que me llevo aquí Vamos a hacer el unboxing de este teléfono Y ya ustedes saben lo que sigue Prueba de Antutu La instalación de los accesorios Y también el review y las impresiones Así que arranquemos con el video Ok señores aquí tenemos la caja del OnePlus Con un diseño muy particular siempre utilizado por ellos Aquí como pueden ver está marcado 6T Esta es la versión que estamos haciendo el unboxing Tenemos un mensaje aquí de OnePlus Community Dice una colección de individuos Que poseen un tremendo conocimiento y gusto superior En la tecnología más fina Lo que más importa Es que hacen parte De lo que nosotros hacemos Y eso te incluye O sea la idea de OnePlus siempre es de escuchar Lo que quieren los clientes Los utilizadores de su marca Y los usuarios de su marca Y hacer un teléfono basado En lo que la comunidad pide Por eso yo le pusieron Le pusieron ese pequeño letrerito ahí Entonces Nada Unlock de No dice nada aquí Código QR Y yo creo que ya podemos abrir el teléfono Bueno aquí debajo Tenemos el IMI Y el modelo que es el A60A13 Que es el Mirror Black Que es el negro espejo satinado 6 GB de RAM 128 GB De memoria ROM Y vamos a ver que nos trae OnePlus esta vez Aquí tenemos un lock de Speed Vendría que se nos desbloquea la velocidad Seguimos con el unboxing Si pueden darse cuenta El número 6 está hecho como con Un pequeño diseñito ahí que brilla Cuando le da la luz Y ok Aquí tenemos el equipo Vamos a dejar de último Vamos a dejar de último Para decir exactamente Que es lo que tenemos Vamos a enfocar en lo que tiene la caja Ok Aquí tenemos Parece que estos Tienen algo dentro Muy bien Bien aquí Entonces tenemos Para empezar Un cover De OnePlus Es un cover negro Pero es Semi-transparente Se puede notar ahí Y aquí dentro Tenemos Que aquí dentro tenemos Las Ok El SIM card removal tool Que es la herramienta para remover La tarjeta SIM Ok Las consignas de seguridad Un pequeño guía de usuario Me imagino yo A ver que puede decir De importante La guía de usuario Bueno la guía Se puede decir que explica En detalle Cada parte del teléfono Así que esto no es nada Como que nosotros Tenemos que Que tener en cuenta Número de contacto Y tenemos algunos stickers Ya serían promocionales De la marca OnePlus Vamos a dejar esto intacto Ahí Como viene Y vamos a pasar Entonces Vamos a dejar Vamos a dejar De coger ahí Porque lo voy a utilizar Vamos a pasar Entonces Ok Tenemos una carta De invitación Dice aquí Unas palabras Del CO De OnePlus Para abrirlo Tenemos aquí Una pequeña pestañita Que está la pestañita Con la carta del SEO Voy a guardar este papel Aquí Para que sirva Como Guía Dice Friend Let me be the first To welcome you To the OnePlus community Like you We are driving By a passion For technology What sets Our tech Apart Is that we imagine Built And polished And polished Hand In hand With you We believe Your feedback Moves Forward By talking To us Online On our forums And in person At our meetups You No sé qué dice La parte ahí Dice que Can play a role In the development And improvement Of our products We hope We hope You think Of the OnePlus 6T As the More As more Than just a phone Approaches With curious Eyes And we are sure You'll notice Some of the Many Solo Improvements We've made To make This our best Flash Yet Your enthusiasm Inspires To never Compromise On our values We are One We are As one Plus We are One Plus Thank you For making A difference Never Zero Parece Que si Fue Escrito Con la Mano De El Porque Apenas Se Entiende Obviamente Lo escanearon Lo pusieron En el papel Después Pero Apenas Se Entiende Lo Que dice Un poco Incomodo Leerlo Bien Que tenemos Aquí Para OnePlus El cargador Que tenemos El cargador Europeo Que tiene Alguna Ligera Diferencia Con el Cargador Americano Aquí Tenemos Ear Bots Que son Las Pequeñas Gomitas De reemplazo Para Los Auriculares El Puerta Adaptador Para Los Auriculares De USB A USB Tipo C Muy Clásico De One Plus Rojo Que Resalta Muy Bien Y Aquí Tenemos Los Auriculares Que son Auriculares Tipo C También En caso De que No te Interesen Tipo C Entonces Ya Tienes El Adaptador Ahí Que Puedes Usarlo Para Para Colocar Otros Auriculares Por Esa Parte Estamos Bien Y Por Aquí Tenemos El Power Brick Por La Cajita Para Cargar Quiere Salir De Ahí A ver Ok El Power Brick Una Pequena Diferencia Con El Americano Se Ve El Diseño Ahí Rojo Dentro Y Este Es Un Power Brick Que Dice 5 Voltios 4 Amperes Realmente Han Ido Subiendo Pero Ya Este 5 Voltios 4 Amperes En El 5 Voltios 2 Amperes Osea que tiene una forma diferente de manejar la carga rápida Entonces Ya Concluimos con lo que es Lo que trae la caja, el unboxing del interior de la caja Vamos entonces a pasar al teléfono y lo que trae el teléfono físicamente Ok, vamos a pasar entonces al teléfono y para ese teléfono tenemos entonces Voy a leerle las especificaciones porque no me la hace la sinceridad completamente Pantalla de 6.41 pulgadas Tenemos un Snapdragon 845, 6 GB de Randis y 128 GB de almacenamiento El Octa-Core es 4 núcleos a 2.8 y 4 núcleos a 1.7 con el procesador gráfico Adreno 630 Entonces esta versión viene de 8 GB y 256 y de 6 o 8 GB de Randis y 128 GB de almacenamiento Cámara, tengo cámara de 16 y 20 megapíxeles en la parte trasera con dual LED Y en la cámara frontal No veo que lo dice aquí, lo estoy buscando Bueno no lo dice, no me da la información aquí de la cámara frontal Para vídeo tenemos vídeos en 2160p que son a 30 y a 60 FPS y 1080p a 30, 60 y 240 FPS Y 720p a 480 FPS para lo que es la cámara lenta Entonces la cámara principal, la cámara frontal que ya le encontré la información Dice 16 megapíxeles con apertura 2.0 Y bien, por el momento eso es todo lo que le puedo decir Con respecto a las especificaciones técnicas Trae Oxygen OS 9.0.5 y Corning Gorilla Glass 6 Que es hasta donde tengo entendido la última versión de el Gorilla Glass Bien, físicamente, dos cámaras aquí Flash, botón de apagar las notificaciones Ponerse en modo silencio Botón de encendido y de este lado botón de volumen Se puede ver ahí Parte de arriba tenemos micrófono Parte frontal tenemos cámara No veo otros sensores Apenas se puede ver pero el earpiece está aquí en esta parte El lector de huellas está integrado en la pantalla Y en la parte de abajo tenemos los auriculares Y un puerto USB tipo C Había una pequeña controversia con el audio de este teléfono Que dicen que no es el mejor audio del mundo Porque aparte de todo no tiene audio estéreo Como tiene el Google Pixel o como tiene el Galaxy S9 Plus Para que veamos más o menos la diferencia de tamaño Entre el Pixel Y el One Plus Más o menos el Pixel cabe entero dentro del One Plus Entonces aquí se puede ver una diferencia Notable entre uno y el otro Y bien con respecto al unboxing Esto ha sido todo relacionado con el unboxing Quédense en el canal Vamos a ver la configuración inicial para este equipo Y la colocación de los accesorios En este caso el protector de pantalla Y el cover que tengo uno aquí Luego voy a hacer un review de otro cover Es Spigen Que compré para este equipo Yo te he estado en sintonía Hasta la próxima Chau